Fuera máscaras. Lo que empezó como una posibilidad, incluso a lo mejor que sonaba fantasiosa, imposible, sobre una anulación de la elección presidencial, se está trabajando a la más alta escala de presidentes y expresidentes del INE. El día de ayer le dieron un doble golpe a la doctora Claudia Sheinbaum, no solamente eliminando las investigaciones en contra de los bots de Xochitl, los cuales todos hemos visto en las redes sociales, sino también aseguraron que van a investigar todas las encuestas en las que está la doctora Claudia Sheinbaum por encima. Es decir, todas. Aunado a esto, el día de ayer sale el expresidente del INE, entonces IFE, a asegurar que existe la posibilidad de que, a pesar de que gane Claudia, no le levanten la mano. Esto por la intromisión anticipada y abierta del presidente, con lo cual están jugando y en serio con la posibilidad de anular la jornada electoral entrante. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, y la propia doctora Claudia Sheinbaum ya también se pronunció y advirtió lo mismo lo que decía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que existe esa estrategia de los conservadores del grupo de Claudio X y de todo lo que rodean a Xochitl Galvez, de que como no les van a alcanzar los números porque no le va a alcanzar los números, los votos a Xochitl, pues pretenden anular la elección presidencial. Entonces, eso es grave. No solamente porque no afecta solamente a la doctora Claudia o a Morena, afecta a todo un país. Imagínense todos los recursos económicos que se están invirtiendo a través de los órganos electorales nacionales y en todos los estados para que un grupo de ciudadanos encabezados por Claudio X y los expresidentes del INE, IFE, pretenden anular el voto de cada uno de los mexicanos. Y es que vamos a empezar con lo que pasó el día de ayer. El día de ayer, en la sesión del INE, se debatieron dos cosas. La primera fue el tema de los Xochitl Bots. Morena entregó una carpeta robusta para que finalmente el INE, porque esto es claro, lo que pide Morena no es que se castigue, que se empine a Xochitl Galvez, sino que se revise y se fiscalice los gastos que está teniendo Xochitl Galvez en las redes sociales. Cosa que hemos visto y que ha dicho Morena, podría ascender hasta dos millones de dólares a la semana, lo cual es un verdadero abuso y rompería por completo el presupuesto que se tiene para la campaña. Ante esto, Sergio Gutiérrez Luna, el coordinador, el defensor de Morena ante el INE, se lanzó con todo. Vamos a verlo. Y ahora yo pregunto aquí, ¿quién ha sido más dañino para la democracia? ¿Luis Carlos Ugalde o Lorenzo Córdoba? Qué difícil, qué dilema. Y ahora pesa sobre ustedes, sobre alguno de ustedes, en su caso agregarse esa lista. Que quede claro y también que no distorsione el Partido de Acción Nacional, que es el responsable de esto. No estamos hablando de libertad de expresión, no ese es el tema. Es dinero que incide en el proceso electoral para generar tendencias artificiales en Twitter. Perdón, señoras y señores, eso no es libertad de expresión. Es intervención en el proceso electoral con dinero ilícito, presuntamente del extranjero. Es otra cosa. Nuestro punto y nuestra petición es que se analice este tema novedoso, ahí si hay coincidencia, pero con herramientas ad hoc para el fenómeno. Aquí está la prueba de que las herramientas actuales no sirven. ¿No lo quieren ver? ¿Van a seguir cegados? Pues duro lo que dice Gutiérrez Luna, ¿no? Claro, y lo que te decía, ¿sabes usted, amigo o amigas que nos están sintonizando, que nos ven a través de las redes sociales? ¿Sabes cuánto tiene destinado el INE para el 2024, para organizar estas elecciones presidenciales? 22.322.879.716 pesos. Son los que este grupo de conservadores, este grupo de encabezados por expresidentes como Luis Carlos Ugalde, quiere tirar a la basura. O sea, quiere tirar a la basura porque quieren anular una elección, porque los números no le dan a la señora Xochitl, porque hoy, hoy, Claudia está más de 30 puntos arriba que ella, y por eso es que están desesperados. Y es una estrategia montada. Y no solamente, que es lo más grave, Pablo, no solamente con gente nacional, del extranjero están interviniendo. Ya lo vimos cómo intervinieron gente de Estados Unidos, ahora se fueron a buscar apoyo a España. Es decir, hay toda una red nacional e internacional para tratar de frenar lo que ya es evidente. Y es que el día de ayer hablaban de Carlos Ugalde porque se hizo viral una participación que tuvo con José Cárdenas, donde decía abiertamente que tras la intromisión del presidente en la jornada electoral, aunque ganara Claudia, verían imposible que se le levantara la mano. Vamos a verlo. Por supuesto que hoy la candidata opositora va a la cabeza, pero aún si ganara la candidata opositora, imaginemos que eso ocurre, la intervención y la inequidad de la elección va a forzar a que no se le pueda levantar la mano por la sencilla razón de que esta elección ya ha sido violentada constitucionalmente por la inequidad y por la violación a la Constitución. Pero, una cosa nada más. Sí, eso, ya sé que vas a preguntar. La candidata opositora. O sea, ¿él qué es? O sea, ¿él está hablando como militante del PAN? Correcto, totalmente. Sí. O sea, entonces... Opositoro a ti, ¿no? Claro. Si yo no tengo filiación partidista, pues es la candidata de Morena. De Pateón al Poder y de la candidata de oposición, que es Xochitl, dice, ¿la candidata opositora a ti, Luis Carlos? Entonces, finalmente no tiene credibilidad tu comentario. Finalmente tú eres parte del grupo de Xochitl. Totalmente. Finalmente es lo que estás buscando. Y él habla como una doble moral, ¿no? Hablo como expresidente y conocedor de las leyes electorales, pero también hablo como militante, como asesor, como ayudante de Xochitl Gávez, como un gato más. Lo mismo que ha hecho Lorenzo Córdoba, ¿no? De defender la democracia, pero al mismo tiempo están ellos mismos alentando la anulación de una jornada electoral. Es decir, la democracia han demostrado que es lo último que les importa. La única democracia en la que ellos creen es en la que ellos gobiernan, en la que ellos mandan, donde ganan lo que ellos quieren. Así como hubo democracia en la elección en donde ganó Calderón y Nojosa, la cual, pues fue el que la organizó, fue Carlos Ugalde. Él es el padre del fraude electoral. Esa es la democracia que defiende la oposición que finalmente planta cara. La doctora Claudia también, el día de ayer, molesta notablemente con estas decisiones, con el tema de los bots de Xochitl, pero también con el que se han medido por una vara completamente distinta. En el que ahora, a ella, ahora resulta que ella es la que presenta las denuncias por lo que se está haciendo de parte de Xochitl Gales y la castigan a ella. Vamos a ver lo que dijo ayer. ¿Cómo es que se decide no investigar las granjas de bots, que son evidentes que son granjas de bots? Es nada más cuestión de meterse individualmente para ver quiénes son los que ponen los mensajes y además toda la investigación que se ha hecho de parte de periodistas, incluso un periodista español. Y al mismo tiempo quieren investigar las encuestas, que se revisen las encuestas que nos ponen como 30 puntos arriba. Entonces, tiene que haber un desarrollo justo en la contienda y un nuevo llamado para que se investigue esta campaña, que la verdad es que no ha tenido ningún impacto, la verdad, pero de todas maneras es importante que se investigue. Pues, ¿qué más? Finalmente, la doctora dice toda la razón, no nos miden igual, o sea, no nos miden con la misma vara. Pues, para Xochitl todo, para ella, si le impiden cualquier cosita que haga la doctora y que pueda subirle puntos y restarles a Xochitl, todo lo cuestionan, ¿no? Pues, si eso nada, es realmente aterrizar lo que incluso empezó la semana el presidente diciendo, ¿no? Esta estrategia de un golpe de estado técnico anulando las elecciones y por consiguiente, pues, también impulsar desde el poder judicial el que se coloque a un interino o el que se coloque a alguien afín a ellos con tal de poder influir en las elecciones. Así como lo hemos visto, la intromisión de los gobiernos extranjeros para poder evitar el segundo piso de la cuarta transformación. Amigos, no se vayan sin dejar su like, estamos al pendiente allá abajito de los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.